Queridos amigos, finalmente arribaron al servicio de Netflix los nuevos episodios de One Piece con su respectivo doblaje al español latino, y en donde tenemos muchos cambios y nuevos actores de voz para algunos personajes. En el video del día de hoy, trataremos de resumir los cambios y los agregados más importantes para este esperadísimo y controversial doblaje de anime. La noticia En el transcurso del día de hoy, sábado 1 de julio, la gran N roja que no es Nintendo estrenó una nueva tanda de episodios de One Piece con su respectivo doblaje al español latino, abarcando dos arcos del anime, el primero el de Ice Hunter que comprende del episodio 326 al 335 y la saga de Trailer Bark que comprende desde el episodio 336 al 381. Si bien estos episodios respetan gran parte del equipo que ya viene trabajando en la serie tanto en los estudios Labo como en el controversial Candiani, dentro de esta nueva tanda hay varios cambios importantes que tenemos que mencionar. Primeramente en el timón del proyecto, ya que tal cual como en la película de The Film Red, en esta ocasión Daniel Lassie asume la dirección del proyecto sustituyendo a Patricia Acevedo, que a su vez también sustituyó a Arturo Castañeda en el 2021. Y a pesar que el señor Lassie mantuvo a gran reparto de todo el redoblaje y también de la película, tenemos dos cambios importantes que llaman poderosamente la atención. Primeramente, el bien sabido caso de Luffy, que durante todo el redoblaje y algunos especiales y películas fue interpretado por Mireya Mendoza. Pues bueno, para sorpresa de muchos, a partir de esta nueva tanda, Deciré González asume el papel de este personaje. Y les explicaré más adelante por qué esto es una sorpresa que ya tiene explicación. Pero el cambio más importante y que ya veníamos adelantando es que a partir de esta nueva tanda, Zoro pasa a ser nuevamente interpretado por el señor Gabriel Basurto sustituyendo a Daphnis Fernández. ¡Señores, ahora sí! Ambos cambios ya se nos spoileó en el especial de Dream 8, One Piece Puerto Rico por Dragon Ball Z, estrenado el pasado 14 de junio por ETC TV de Chile. Aunque en esa ocasión en el caso del señor Basurto solo se tenía contemplado esa participación debido a que Tórico también es interpretado por Daphnis Fernández. Desde ese momento ya habíamos anticipado en este humilde canal que ese cambio se mantendría para todo el resto del anime. Es así que durante todos estos episodios estrenados el día de hoy y los que se estrenarán aproximadamente a fin de año, el elenco de la tribulación del sombrero de paja queda de esta manera. Desi de González como Lofi, Gabriel Basurto como Zoro, Georgina Sánchez como Nami, Noe Velásquez como Sanji, Nayeli Solís como Chopper, Kerigma Flores como Robin, Alejandro Rosco como Usop, Manuel Campuzano como Frankie y el regreso oficial de Oscar Flores como Brock. Fuera de eso también tenemos las participaciones de Jessica Ángeles como Perona, Gerardo Ortega como Puzzle, Rosa Linda Márquez como Tashigi, Jorge Santos como Crocus, Gabriel Pingarrón como Goldroger, Furas Huerta como Willy, Oscar Ángel como Lago, Alberto Bernal como Gin, Ernesto Mascarúa como Bao, Edson Matus como Moria, Eleazar Muñoz como Vígaro, Ameyali Guevara como Gil, Emanuel Bernal como Cerberus, Dolores Mondragón como Arbel, Yarel Verdusco como Victoria, Guillermo López como Nígaro, Daniel Paredes como Mock Donald, Fabián Retis como Reis, Daniel Lassi como el caracol transmisor, Rolando de la Fuente como Hawkera, Sebastián García como Giro, Fidel Garriga como Bugichok, Jorge Jacobo como Stancen, David Martínez como Troff, Eduardo Ramírez como Gioro, Ayari Rivera, sí, la tercera Luffy regresa a One Piece oficialmente para interpretar a Oars, David Allende como Bartolomeu, Enrique Cervantes como Hawkback, Oscar Garibay como Kumashi, Miguel de León como Absalón, Dan Frausto como Sutton, Pablo Mejía como Calpachino, Raúl Solo como Achino, Jirán Cárdenas como Minoru, Cristian Stempler como Yosaku, Daniel Lassi como Johnny, Doblete del Director, Elliot Leguizamo como Yorkie, Alexa Navarro como Margarita, Arturo Cataño regresa como Ace, Bardo Binanda como Foxy, Carlos del Campo como Spoil, Rafael Escalante como Hildon, Ricardo Bautista como Risky, Andrea Soto como Charlotte, Tommy Rojas como Sal Show y Ricardo Rocha como Egana. Toda esta lista de actores con sus respectivos personajes es cortesía de World of News. Queridos amigos, la noticia es esa, los nuevos episodios de One Piece ya arribaron el día de hoy con algunos cambios que teníamos que destacar. Queridos amigos, a partir de este punto del video comenzaremos a especular un poquitito con la información que me dieron a conocer hace un par de semanas. Vamos primero por lo más relevante, ¿no era que la voz de Luffy recién saldría aproximadamente el año que viene? Eso era así en principio, pero como lo comentamos en un video anterior relacionado a este tema, Toei no estaba contento para nada con todo lo que pasó en relación a la voz protagónica de la franquicia, sobre toda la polémica y más que nada con la misma actriz. Queridos amigos, yo me hago cargo de lo que digo y acá el estudio de doblaje no tiene nada que ver. Hubo un proyecto más importante artísticamente hablando para la susodicha actriz que la obligaría a mudarse de país, no sé si de manera temporal, de manera recurrente o permanente, pero iba a imposibilitar el trabajo de manera presencial y el cual para Candiani es primordial para mantener el mismo nivel técnico y acústico del sonido para que sea homogéneo. Los dueños de los estudios son los patrones y tienen todo el sentido del mundo de solicitar trabajar de esa manera para mantener una homogeneidad. Yo lo dije desde el cambio de estudio de doblaje, para Toy Animation esto fue más que nada un capricho de algunas personas. Así lo vieron porque en un mundo racional en la realidad el que pone las bases y condiciones laborales es una empresa. No son los empleados. Punto. Todo esto ocasionó que la voz de Mireya Mendoza sea removida del proyecto. Toda esta saga, como también el especial crossover con Toriko y Dragon Ball Z, tuvo la participación de Mireya Mendoza. Pero luego de toda esta controversia, Toy Animation ordenó el redoblaje del personaje de Luffy tanto para la especial como para los episodios que se estrenaron el día de ayer. Es por eso que se tardó más de un año el arribo de estos episodios doblados a la plataforma. Todos estos capítulos y el especial ya se estaban grabando desde el año pasado hasta marzo de este año donde hubo el cambio de voz en el personaje de Luffy. A partir de ahí se redobló todo. Yo me hago cargo de lo que digo. Y muy probablemente todo esto se ha desmentido más adelante por algunos protagonistas, por algunos actores, pero ustedes saben con quién están trabajando, a quién están escuchando en estos momentos. Es por eso que el debut de Desire se adelantó con respecto a lo que se esperaba en principio. Fue por orden directo de Toy Animation. Acá no tienen que ver nada al estudio. Yo sé que Kandiani es un de estudio muy controversial, tiene sus cosas, pero acá ellos no son los responsables. Ahora bien, sí, el retorno del antiguo Zoro sí puede ser por cuestiones muy, pero muy técnicas en cuanto a los conflictos con algunos actores y el estudio de doblaje. Ahí no puedo decir nada en lo absoluto. Ahora bien, ustedes preguntarán, pero Raven, ¿qué onda ahora con los nuevos episodios? Tendremos más capítulos doblados y yo les diré que sí. Según el querido amigo Daniel de el canal X-Tops, que tiene muy buena información con respecto al tema, actualmente se tienen grabados los arcos de Trailer Bar, que se comenzó el día de ayer, Zabaody, Amazon Live e Impel Down, arco que aparentemente sigue en proceso. Estos episodios estarán llegando con su respectivo doblaje al español latino de manera progresiva. Más adelante específicamente se maneja como fecha tentativa a finales de este año para continuar un poquitito obviamente el trabajo del anime como también el ruido mediático que sí o sí va a tener la adaptación live action de esta franquicia a manos de Netflix. Pero por el momento esto sí es mera especulación ya que ya saben cómo es Netflix en cuestiones de fecha. También por último podemos mencionar que aparentemente sí tendremos otro cambio de timón en episodios venideros de la franquicia. Bueno queridos amigos, esta información tenía que tener a huevo su video exclusivo por lo que ya cumplimos. Nos vemos el día de mañana con el video informativo donde seguiremos hablando de noticias de la semana. Hasta aquí el reporte del Cuervo el día de hoy. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy pero como todos los videos informativos de este canal no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. Primeramente agradeciendo al gran amigo Mike Arias por el super gracias de la semana. Un fuerte abrazo mi querido amigo. Gracias a ti y los Michis del Cuervo comerán carne. Ahora bien en cuanto a las membresías tenemos que decir que en el nivel super encontramos a Yul's Lord LGRP98, One Universe, Luis Alex, Sobre Eso y Gabriel Yagami. Mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos. Soy Cache, Mike Arias y Gon Salim. Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo. Señores hasta aquí el reporte del Cuervo el día de hoy. Gracias por encima. Gracias por ver el video.